Bueno, sí, como coordinadora del Gabinete Municipal Ambiental nos hemos propuesto una reunión para el último, el primer miércoles de septiembre donde el Gabinete pues va a preparar lo que es la jornada de limpieza en salud a las fiestas patrias, pues desde ya estamos convocando a la población ya que el Gabinete Ambiental sin el apoyo de la población pues no vamos a poder realizar nada pues tenemos también en nuestro programa orientar a la gente de que a partir del primero de septiembre esté la bandera azul y blanco en cada una de las casas esto, verdad, con el propósito de ir creando ese amor patriótico en todos y todas los bondeganos, verdad y sobre todo pues que saludemos las fiestas patrias con una buena limpieza en nuestro municipio y que pues participemos también de todas las actividades en salud a la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!